El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos le pidió al Gobierno Nacional que se les tenga en cuenta a la hora de formular el plan marco de implementación de los acuerdos con las FARC. Indudablemente, departamentos y municipios hemos venido pidiéndole al Gobierno Nacional que se les tenga en cuenta a la hora de formular y elaborar el plan marco de implementación de los acuerdos porque al fin y al cabo la implementación de los acuerdos se tendrá que hacer desde los territorios, desde la periferia y de abajo hacia arriba y no desde los escritorios. No solamente se requiere esa participación para la formulación y elaboración del plan marco de implementación de los acuerdos, sino los planes de desarrollo con enfoque territorial que fueron pactados en el acuerdo final que se suscribió con las FARC.